Bueno, en esta ocasión quiero agradecer a un grupo de amigos sin fronteras, residentes en San José, California, que me están apoyando para las dos actividades de este día. Gracias a la señora Valeria Martínez, vamos a hacerle una entrega de víveres en esta ocasión, gracias a ustedes muchachos, que Dios les bendiga de manera grande y a todos los que nos ven a través de la Cámara Viajera, bienvenidos a este nuevo video. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes muchachos, que Dios les bendiga de manera grande. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.